...un llamado importante a la sociedad, vamos a tratar de mochila, no es tan personalizado, sin embargo es un llamado importante a que sigamos generando prevención, es muy muy importante a que estemos atentos, tenemos que estar trabajando de lleno de similitud y está, mucho de esto viene por parte de los famosos reyes que se están generando, estamos nosotros conscientes como autoridad de ello, en la secundaria de las escuelas, seguidas en el pico con los maestros para que estén muy atentos a este tipo de acciones, pero ya es importante que desde luego sigamos conscientizando a nuestros hijos de los daños que pueden cuidar a las personas, hoy más que nunca tenemos que sentarnos a hablar con ellos, tenemos que lidiar con ellos, tenemos que ponerles en blanco y negro, cuáles son los alcances y lo que puede suceder con este tipo de acciones, vemos casos muy lamentables, pero tiene que ser un tema de prevención muy fuerte, en donde seguiremos trabajando con ello, la Secretaría de Seguridad Pública trae un programa muy amplio, muy fuerte, con los chavales, que depende de que el próximo día se prepara un informe del que llamamos, de los indies del tema de prevención, es un programa con mucho alcance, con mucha alcance, y que hoy se está implementado en el 217 de un siglo, y eso nos va a permitir, sin duda, felicitar a todos estos millones, pero tenemos que ser de la mano de la sociedad, a los jóvenes, que tengan claro que tienen todo, que tienen un proyecto para poder ellos ser pleno, ser gente que disfrute su niñez, que disfrute su juventud, y que lo tienen que hacer de una forma muy, muy natural. Ojalá que esta temporada de vacaciones nos permita llegar a espacios y momentos de reflexión en familia, para saber exactamente cómo estamos, cómo vamos, qué es lo que estamos generando, cómo queremos importar a nuestros hijos, poder escucharnos es fundamental para poder generar confianza entre los niños, y generar mucha, mucha, mucha prevención.